Para ustedes, les zapateamos bonito ¡El Orejol, compadre! ¡Así de bonito se baila en Tapaulipas! ¡Puro guapango! ¡Súper de bonito! ¡Uah! ¡Pero por Villas de Casas! ¡Ay, de Curiara! ¡Bien de Salasoro! ¡Buenas gente, galera americana! ¡Romarito Luis Sancuaro! ¡Hasta Houston! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por Villas de Casas! ¡Hey! ¡Sacate! ¡Uah! ¡Pero el zap técnico de Hermanos Quintana, Primo! ¡Ándalo, Rondón! ¡Chereme! ¡Y no es nada! ¡Compadre! ¡Pero por Villas de Cabrillo! ¡Está en una baritana! ¡Ándale! ¡La raza de Faria! ¡Dale, compañero! ¡Cuánto! ¡Nostellanos! ¡A la raza del grupo desafío! ¡Compadre Pepe! Saludos, échale Avanzamos Arre, fué Reilosa, Matamoros, Marilena, Nanís Echale Eso Echale Ahí va por Zacatecas, Trabajo del Río Correza de San Luisito Norte, Santa María del Morón Echale, Pablo Y es la tradición musical norteña Uy Eso 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 es el pellejo Uy Chale, Nona Uy 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 Loco, guapacos Que se baila por San Luis Por Zacatecas Por Trabajo Echeta, Caulipas De los mejores del guapaco Para ustedes Para toda la otra gente que gusta de los corridos Haciendo historia, 55 años Gracias a ti